Con Orteño, con la banda, quiero cantar un corrido a un hombre que es estimado amigo de los amigos. Aquí y en el extranjero, su nombre es reconocido. De su tierra partió un día a la Unión Americana, siempre añorando volver de esa tierra tan lejana. El éxito llega un día, si con esfuerzo se gana. De enverazacatecas, por carretera al volante, en compañía de su esposa, que es bonita a tal amantes. El amor es lo más bello, más que el oro y los diamantes. Juan Robles lleva por nombre, es alegre y decidido, porque lo que se propone, él siempre lo ha conseguido. De esos hombres hay muy pocos que merezcan un corrido. Y como buen mexicano, los caballos le han gustado, bonitos tienen sus tierras, que trajo del otro lado. En que lo verán colear, en su nuevo lienzo charro. Buenos, sinceros amigos, los que en su rancho trabajan, mientras que se encuentra ausente, son gente que no se raja. Siempre confía en un amigo, siempre confía en un amigo, su nombre es Jorge de casa. Con su trailer y sus caballos, seguido lo ven viajando. A veces va para el norte, y a veces viene llegando. A su ranchito en el río, a su ranchito en el río, que él siempre sigue añorando. No pregunten al que va, pregunten al que ya vino, si no se puede avanzar. Hay que labrar el camino, el destino no nos forja, hay que forjar al destino. De estrés, arrojo y valor, para salir a jodear. Y es necesario en la vida, saber perder y ganar. Estoy en el rancho en medio, si me quieres saludar. Gracias. 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 Gracias.